En la vela de Santana me pretendo un macareno pero siendo de Triana yo no puedo quererlo porque de su barrio al mío pasa el río y me mareo y yo no me monto en barca porque me da mucho miedo y yo no me monto en barca porque me da mucho miedo ay quizás lo pasaría vestida de blanco velo con manos o dos aves y mi novio por barquero ay San Antonio bendito, ay San Antonio que trabajito cuesta que salga un novio, que salga un novio que venga derechito para el matrimonio que venga derechito para el matrimonio en la vela de mi casa me hace la corte un torero pero como quiera toda ha dicho no puedo quererlo que me regale una cinta verde con el ciro negro y yo lo he visto con otra con esa cinta en el pelo y yo lo he visto con otra con esa cinta en el pelo ay quizás me gustaría ser la novia de un torero para abordar con mis manos un cacote de paseo ay San Antonio bendito, ay San Antonio que trabajito cuesta que salga un novio, que salga un novio que venga derechito para el matrimonio que venga derechito para el matrimonio que venga derechito para el matrimonio que venga derechito para el matrimonio